Yaku-suku no Neverland es un manga que tiene una estructura bastante peculiar, y es que cada cierto tiempo te tira unos giros en la trama que te hacen cuestionar todo lo que has leído con anterioridad. En pocas palabras, cada 20 capítulos te dan mini infartos por cosas que suceden, y en esta ocasión vengo a hacer una lista con los mejores plot twists que han pasado. Y ojo, no todos son magníficos, algunos son un desastre la verdad, aunque eso es una valoración subjetiva. Y te advierto que este video contiene spoilers del manga, así que si no estás al día, te recomiendo esta lista de reproducción con la historia después del anime de Neverland, ya que mi intención no es arruinarte la obra con spoilers. Así que, sin más introducción y esperando que te hayas suscrito, ¡comencemos! Si hubo algo que nos hizo llorar a la mayoría, fue la partida de Norman en el primer arco del manga. Fue doloroso y no solo para nosotros, sino que también para Emma, Ray, Dawn y Gilda, pues estos sabían que Norman no fue adoptado, más bien fue comida de demonios. Su partida significó demasiado para que el plan del escape fuera un éxito, su sacrificio por el bien de sus hermanos motivó a todos a ser mejor. Y todos los espectadores nos creímos todo esto hasta la saga de Goldie Pond, en donde se nos revela que al final Norman estaba en otra granja, ya que su cerebro era demasiado bueno para hacer solo comida. Norman fue usado como experimento para crear nuevos niños modificados, con carne premium. Usaron su intelecto para experimentar y de paso lo hormonaron para que fuera más papucho, pero de eso hablaremos en un par de minutos más. Ah, parece que nadie muere en este manga. Bueno, de hecho sí, pero no cuando esperamos que suceda. Y esto fue lo que pasó con Isabela. Al final del primer arco, se esperaba que la repercusión por todo el escape de los niños cayera en su protectora, pero no fue así. En el manga se explicó que sí, que Isabela iba a ser castigada por todo lo que pasó, pero de ella no se supo nada más después de 100 capítulos. Todos especulábamos que Isabela estaba en el infierno por todo lo que hizo, pero estábamos totalmente equivocados. No solo no murió, sino que también la convirtieron en la abuela de la granja matando a su antecesora. Y para más sorpresa aún, nos dieron a entender de que fue consumida por el sistema, de que nuevamente era una villana, y que toda esa evolución que tuvo en el escape, esa pseudo-redención, no valió para nada. Pero otra vez, nada es lo que parece. Al final siempre estuvo del lado de los niños, y gracias a ella y su influencia con las otras mamás y hermanas, se pudo boicotear el sistema de Peter Rattie y salir ganadoras. Por 5 minutos. Sin lugar a dudas, Lewis fue el villano con más carisma en este manga. Su frialdad, su pensamiento y su manera de atacarlo inmortalizó la memoria de los lectores. Y a pesar de que tuvo una supuesta buena muerte tras su batalla con Emma, pasó lo impensable. No, no murió. Y desde ese momento ya nos quedó claro de que si no se ve explícitamente un cuerpo de algún personaje en este manga, es porque no murió. Ah, verdad, de hecho tampoco es así. Ok, ya paro con el chiste de Yugo, no es bonito. El problema fue que su reaparición fue el peor guionazo que pudo existir. Literalmente fue un comodín que solucionó todos los problemas de un momento a otro sin ninguna lógica, dejando todo el arco de Goldipon como un mero chiste. El personaje sobrevivió ya que era de la familia real de los demonios, y tenía dos núcleos. Y al aparecer de nuevo, salvó a Música y a Sun-Yo que iban a ser ejecutados tras la derrota de la reina. Y le reveló a todo el mundo de que ellos tenían la sangre que evitaría la involución de los demonios si es que no comían humanos. Al final, los salvó a todos y coronó a Música como la nueva reina del mundo. Sí, todo eso en menos de un minuto. El gran giro en la trama que impactó a muchos al final del anime. Rey, el espía, al final resultó ser el hijo de Isabela. La forma en la que nos contaron ese detalle fue especial. No se adelantaron. El manga tomó su tiempo para presentar ese dato justo cuando Isabela estaba resignada por el escape. Le dio todo un nuevo significado al personaje de Rey, quien hasta ese momento era amado y odiado. Y no se tenía muy clara su relación con Isabela. No se entendía por qué ella, quien era tan meticulosa con su trabajo, dejó con vida al niño que desde su nacimiento supo toda la verdad de la granja. Porque era un gran peligro. Y al final, el significado del trato entre ambos era mucho más profundo. El sentimiento de una madre hacia un hijo. A pesar de que no se demostraron cariño, al final del manga hubo una linda escena que cerró toda esa historia. La despedida de ambos. Un último cruce de palabras entre lágrimas. Aunque esto es básicamente el argumento principal de la trama, en teoría sí, es un giro. El giro que inició todo. Y sin saber nada de esta obra, la mayoría no lo vio venir. Un orfanato en donde todos son felices, en donde todos comen bien, y la mayoría llega a los 12 teniendo un sueño de una vida mejor. El hecho de que todo esto sea una farsa, y más aún, que sea una granja en donde los niños son el ganado, fue algo que voló la mente de todos. Cambió totalmente la percepción de lo que pasaba, y le dio un tono muy oscuro a esta obra. Demasiado para ser un shonen actual. Desde el inicio del manga se nos hizo hincapié en un humano. William Minerva. El salvador. El infiltrado que mandó mensajes encriptados a los niños de la granja para que escaparan. Creó lápices con coordenadas y preparó múltiples escapes al mundo humano. Más adelante se nos revelaría que él tenía que ver con la familia Ratri, la protectora de la promesa y todo eso. Pero otra vez el mangaka jugó con nuestra mente. Se suponía que este hombre estaba muerto. Quedó claro con su llamada con Emma en Goldie Pum. Pero aún así hubo un giro que nos emocionó a todos. Resulta que más adelante se revelaría que Minerva tenía un refugio, y que estaba destruyendo granjas a lo largo de todo el mundo demonio. Los protagonistas y nosotros estábamos expectantes. Por fin veríamos a este misterioso hombre. Y para casi infartarnos resultó ser Norman. Sí, el mismísimo. El asunto es el siguiente. Norman, con la ayuda de un aliado del verdadero Minerva, escapó de la granja a la cual lo llevaron, y formó un grupo con niños alterados. Encontraron un refugio y fueron destruyendo las demás granjas rescatando niños. Emma y los demás no sabían esto. Y cuando llegaron a conocer a Minerva, pues nada fue lo que parecía. Y al final todos lloramos. Para mí es el mejor giro de toda la serie. El más recordable. Aparte de todos los que nombré, hay muchísimos más. Como por ejemplo, la revelación de que Isabela también era una niña de la granja. Lo que pasó en el mundo humano. El giro en la trama sobre la historia de música y que todo el mundo la estaba buscando. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que en este momento espero que tú me comentes aquí abajo cuál es tu giro en la trama preferido. Si es que es uno de los que nombré en el video o es otro que omití. Aprovecho de mencionar de que seguiré subiendo contenido sobre Neverland de vez en cuando hasta enero. Cuando salga la temporada 2 para reseñar todos los capítulos como es de costumbre. Si te ha gustado este video, te invito a dejar tu like en señal de apoyo. Te recomiendo ver mi canal ya que tengo mucho contenido parecido a este, así que suscríbete. Y de paso, quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal que están saliendo en pantalla. De verdad, su aporte ha sido muy valioso para mí. Y lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.